Conversamos esta noche con Felipe Arboe, convencional del PPD del Distrito 19, colectivo de la prueba también. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Para gusto saludarlo. Igualmente. Esta propuesta de modificar carabineros, ¿usted no la respalda por la forma o en el fondo tampoco le gusta? Bueno, a ver, yo creo que hay momentos y momentos. Yo creo que la Comisión Provisoria de Derechos Humanos es un trabajo bastante interesante, pero creo que en esto y en otras materias más, creo que fue un poco más allá del mandato. Si bien es una propuesta, no es una decisión, y eso se valora, es importante señalar que las reformas que se hagan en materia institucional, sea la Fuerza Armada o de Orden, se van a discutir en las comisiones permanentes, pues son debates de contenido. Y como no se argumentó ahí, sino que más bien fue una propuesta de recomendación, entonces yo diría, bueno, va a ser parte del debate. Usted sabe, Álvaro, que el 30 de enero del 2020 me tocaba liderar una comisión transversal políticamente que le entregamos al presidente Piñera una profunda reforma a la policía, la más ambiciosa de 1990. Entonces yo soy partidario de una reforma. Lo que me parece complejo es que en un debate a altas horas de la madrugada se ponga una indicación y apareció como que hubiese sido una decisión de la convención. Y todavía no es así, es una propuesta. Es el momento que tenemos que discutir más el procedimiento. Ya vendrá el momento de argumentar cuál es la naturaleza de los cambios que se requieren en materia institucional en la Constitución, porque lo otro es de cambio legal. Sí. A propósito, ¿qué pasó con esa propuesta que usted mencionaba, que se entregó ya hace varios meses? Bueno, se la entregamos al presidente Piñera, se demoró cerca de ocho o nueve meses en tomar la decisión y finalmente partió con una pequeña modernización. Pero tal como hemos constatado, la verdad es que no hay una gran reforma que tiene que ver con cambios en las mallas curriculares, que tiene que ver con el tema de formación, que tiene que ver con un conjunto de materias que nosotros habíamos propuesto para, obviamente, actualizar una institución que tiene su origen y sus normas, principalmente de la década del ochenta y del noventa. Entonces está completamente desactualizada. Ahora, ¿usted siente que es tema para el Congreso, para un próximo gobierno, o se puede zanjar dentro de la convención? Bueno, la convención va a tener probablemente un capítulo en el cual se dedique a las Fuerzas Armadas y de orden. Yo soy partidario de que las normas constitucionales sean lo más reducidas posibles para que quede al árbitro de la ley, digamos, las regulaciones específicas. Pero evidentemente los principios se van a establecer y ahí se va a discutir la naturaleza de la policía, evidentemente si la policía preventiva, reactiva, si va a ser una sola o más. Bueno, eso va a quedar zanjado probablemente en la Constitución y eso será un debate de fondo muy interesante que daremos, digamos, mirando la experiencia comparada. Y aquí hay que ser muy claro, todas las democracias requieren de una policía, de una policía eficaz, eficiente, respetuosa a los derechos humanos y a la legalidad. Y por tanto, pretender, como algunos que han dicho, hay que disolver la policía, no, probablemente va a haber que hacer cambios estructurales importantes. Pero también hay que decir que toda democracia requiere de un sistema de seguridad. También esta comisión propone levantar el secreto de quienes se entregaron información a la Comisión Vález, un secreto que debería durar 50 años, hasta mitad de este siglo, más o menos. ¿Qué le parece esa postura también? Bueno, esa discusión la vimos por ahí por las dos y media de la mañana, ese día sábado, en la comisión. Yo me opuse y argumenté sobre la base de la experiencia. Yo no fui parte del gobierno que formó la Comisión Vález, pero sí quiero decirle que me tocó como subsecretario del Interior ser depositario legal del informe. Los testimonios allí contenidos son testimonios desgarradores, que hablan de una brutalidad inusitada e inaceptable. Pero muchas de las víctimas, no digo todas, muchas de las víctimas que concurrieron a la Comisión Vález a dar sus testimonios, relataron situaciones extremadamente difíciles. Y lo hicieron bajo la condición de que fuera secreto. Porque no querían que sus hijos, sus nietos, sus familiares o la gente del trabajo se enteraran de los vejámenes atroces que tuvieron que sufrir. Entonces me parece extremadamente delicado que un grupo de convencionales, cualquiera sea el color político, pretenda levantar el secreto y exponer a esas víctimas, todas hoy día, o fallecidas, o mayores de edad, a tener que exponerse a la ciudadanía, digamos, los vejámenes que fueron víctimas. Lo que yo plantee es, si hay alguna víctima que no tenga problema en hacer público su caso, bienvenido sea. Pero no puede ser que se viole la privacidad y la honra de un conjunto de personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos en una segunda revictimización social. Eso a mí no me parece. Y por eso creo que hay que mantener el secreto, salvo respecto a aquellas personas que voluntariamente lo quieran exhibir. Felipe, y la amnistía de los detenidos tras el estallido social, el que se tomó, la instalación de la convención, es un tema que va y vuelve. ¿Qué postura tiene usted ahí? Hasta Jaime Mañalich se abrió ahora la idea, ¿no? Le decía Jaime Mañalich. Bueno, yo lo planteaba abiertamente. Yo creo que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no existen presos políticos. Hoy día hay personas que están enfrentando juicios por delitos comunes. Es evidente que en esos casos uno no puede pretender, digamos, dar la categoría de presos políticos. Presos políticos fueron los que hubo en la dictadura, que eran presos por pensar distinto. Esta gente no está presa por pensar distinto. Aquí hay gente que, cuando uno mira las causas, que está presa por incendiar iglesias, por quemar vehículos, por tirar bombas incendiarias. Ese es otro escenario. Ahora, claro, si uno va a dar un debate respecto de la conveniencia o no, de la dilación de la prisión preventiva, bueno, ese es un debate que tenemos que dar como país respecto de todo el sistema procesal penal. Y ahí hay un punto, que es el tema de la lentitud de las investigaciones, que dicho sea de paso, es bastante menor que el sistema antiguo, pero sigue siendo probablemente injusto, porque muchas de esas personas después salen en libertad, por falta de méritos, y han estado uno, dos, seis meses o un año presos. Y eso a mí no me parece que sea adecuado. Pero no tiene que ver solo con ellos, tiene que ver en general con el sistema procesal penal. Ahora esto que se argumente la paz social como una medida que reforzaría esta idea de dar una amnistía, ¿qué le parece a usted? Mire, lo que pasa es que yo creo que la paz social es un valor que debemos alcanzar y que debemos proteger. Pero evidentemente la paz social no se fortalece cuando se crea una impunidad respecto de aquellos que han violentado un conjunto de gente. Pensemos que detrás de las consecuencias de muchos de estos actos hay pequeños locales comerciales, hay pequeños locatarios, personas que tenían su vehículo, su casa, sus familias, que fueron afectadas gravemente. Bueno, ¿cómo se le explica eso a la gente que definitiva una persona que cometió un delito, que está comprobado, algunos están condenados, otros todavía formalizados o acusados, y resulta que se les va a dejar en libertad? Me parece que a mí no me parece que sea el camino. Creo que la paz social se consigue primero mejorando la estética del lenguaje, es decir, volviendo a tratarnos como corresponde. El derecho a disentir, el derecho a pensar distinto, no puede significar agresión de parte del que piensa distinto. Y creo que hoy día hay un ambiente de agresividad, de descalificación, frente al que piensa distinto, que no me parece que sea adecuado, y eso sí que podría, si mejoráramos el lenguaje de relacionamiento, podría efectivamente aportar a la paz social. A propósito de eso, hay una propuesta en la convención de que finalmente se elimine en la práctica la abstención, que no se considere que las normas se voten a favor o en contra. Se ha dicho que es una posibilidad de arrinconar a los moderados. ¿Cómo lee usted esa propuesta? Me parece que no es adecuado. Minemos aquí la evidencia. La experiencia comparada ha señalado que la abstención es una manifestación de voluntad, que no tiene los suficientes elementos de convicción para aprobar algo o para rechazarlo. Y por tanto, me dice, en esta decisión creo que no tengo una opinión debidamente formada o absoluta para poder aprobar o rechazar. Yo creo que aquí lo que hay es un intento de utilizar por debajo, por cierto, la calculadora electoral. Que es decir, mire, hay un conjunto de gente que se puede abstener, entonces mejor que la abstención no se sube a la mayoría, y con eso evitamos que haya cierta influencia de cierto sector. Entonces yo creo que más que un tema de convicciones, hay un tema de conveniencia para las decisiones que se tienen que tomar en el plan. Usted ve, como han dicho otros, un ánimo refundacional en la convención. Le leía en una entrevista a usted que hay ciertos riesgos del maximalismo en la Asamblea. ¿Cómo lee esos dos fenómenos? Si usted los ha percibido, ¿se han ido disipando, aumentando con el tiempo desde que ya se instaló la convención? No, yo creo que la convención ha ido de menos a más, evidentemente. Creo que hay un sector que estaba originalmente muy obstruccionista del proceso y que ha ido entendiendo que este proceso se va a desarrollar sí o sí y entiende que tiene que sumarse a las discusiones. Y por otro lado, hay un sector que evidentemente también ha planteado una lógica refundacional, porque han planteado como que la democracia partió con la convención constituyente. Mire, usted sabe perfectamente, Álvaro, la historia, así lo dice, yo fui uno de los articuladores que me juzgué por el acuerdo del 15 de noviembre. Y ese acuerdo del 15 de noviembre, que tiene su base en las manifestaciones sociales pacíficas anteriores, digamos, logra una reforma constitucional. Y esa reforma establece un conjunto de derechos que por lo demás nos da origen. Es decir, los convencionales y las convencionales estamos ahí por esa reforma constitucional, no por otra, pero también establece límites. Y a mí me preocupa que haya algunos y algunas que pretenden saltarse esos límites por la vía confrontacional directa de decir, mire, sabe qué, somos un poder originario, que no lo somos, o bien por la vía indirecta de decir, mire, sabe qué, como hay dos tercios, mejor pongamos plebiscitos intermedios y busquemos la forma de torcer. Creo que cuando uno asume una función, la asume y asume el cargo con los derechos, pero también con las limitaciones que tiene. Y creo que es importante por el beneficio del proceso que se respete en las reglas. Yo creo que hay que entender de una vez por todas que los y las protagonistas de la convención no somos los constituyentes y las constituyentes. Es el proceso mismo. Porque el país está jugando mucho hacia el futuro. Y por eso es que es importante recomponer el ánimo de construcción y no solo de refundación. ¿Este ánimo vendría principalmente por lo que uno ve, escucha, ve las votaciones del Partido Comunista, la lista del pueblo, derechamente? Sí, principalmente. Yo creo que por ahí va la cosa, pero hay gente que se suma y otros que no se atreven a plantear una disidencia. También hay mucho de que la FUNA, que es hoy día una herramienta utilizada con el objetivo de amedrentar frente a una determinada decisión que no convence a un determinado sector, hay algunos que ceden ante esto y eso es complejo porque cuando el amedrentamiento comienza a apoderarse de las decisiones, las decisiones no se toman en libertad. Y yo creo que aquí tenemos que tener la suficiente libertad para tomar esas decisiones. En el colectivo de la prueba que hemos formado hace un tiempo atrás, digamos, lo que estamos buscando justamente es tener un conjunto de asesores que nos permitan tener evidencia en la discusión de contenido. Si lo que tenemos que hacer acá es una discusión de contenido, es evidente, Chile tiene que cambiar, tenemos que hacer modificaciones, pero tenemos que hacer modificaciones con la nueva constitución que permita tener un modelo de desarrollo que le permita a quienes ganen los gobiernos tener sus inclinaciones de un lado al otro. Porque si alguien pretende imponer otro modelo económico u otro modelo de desarrollo u otro tipo de valores en la constitución, bueno, vamos a cometer el mismo error que tenía la constitución del 80, que impuso un modelo, impuso una visión. Aquí lo que se trata es de vergar también por la libertad para que la gente pueda elegir soberanamente. Finalmente, hay una distancia entre usted y el partido, entre el PPD, la presidenta del partido decía que hay una distancia entre lo que plantea el PPD y cómo usted vota. ¿Usted ha sentido eso? ¿Se lo han hecho sentir? No lo sé. Mire, yo la verdad es que no conozco, no tengo mucha relación con la presidenta, le tengo mucho respeto y me parece que le vaya estupendo, pero yo hoy día estoy abocado 100% al tema de la convención y por tanto no estoy participando activamente en el partido. Pero a propósito de ese comentario entiendo, yo lo hizo a propósito de que yo no estuve dispuesto a censurar digamos al almirante Alansibia o censurar la participación de determinadas fundaciones en las audiencias y bueno, si eso genera una distancia la va a generar siempre porque la censura no es lo mío. Tal como dijo el expresidente Lago, todos tienen derecho a participar, nadie puede sentirse con un mejor derecho que el otro. Distinto es compartir los juicios históricos de esas personas. Yo no comparto el juicio histórico de Alansibia y tampoco comparto los dichos que ha hecho Baradita en algún minuto o la apología a la violencia que han hecho otros pero no por eso voy a cercenar su derecho a participar porque finalmente fueron elegidos por los ciudadanos. Perfecto. Felipe Arboe, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien. Buenas noches.